Joven de 18 a 35 años, que son bastante, la pregunta que yo me hago, ¿qué tú haces para dar lo mejor para ti? Esa es la primera pregunta que te hago. La segunda, ¿qué tú haces para dar lo mejor para tu país? Y mucha gente ahora me responde con la segunda pregunta, ¿y yo tengo que hacer nada por mi país? ¿El país mío nunca ha hecho nada por mí? Ajá, tú te levantas en un país en paz, puedes trabajar, prende el abanico, vive en libertad, tiene grandes oportunidades, pero la gran pregunta mía es cuándo vamos a comenzar a dejar la parte individual y vamos a ser un grupo, la cultura nuestra tiene que revisarse y comenzar a decir, ven acá, ¿y cuándo es que vamos a actuar como grupo? ¿Y cómo es que vamos a actuar todo el mundo a una? Y le vamos a dar hacia allá, como hacen los chinos. Los chinos planifican sus ideas a 50 años, no importa cuál secretario general ellos pongan ahí, siempre hacia adelante. Eso tenemos que hacer nosotros como país. Tener una idea de 50 años y llevarla a cabo dominicano a dominicano, dar lo mejor para sí y para nuestra patria, para que muchos de los dominicanos se sientan orgullosos de los logros de su país. ¿Cómo es posible que vivimos de forma individual? Cada quien dándolo mejor para sí, para sí, para sí, pero al final del día tiene la misma frase de siempre que yo digo, este país del diablo, no, 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 el país del diablo no, el país del diablo es el suyo, el que usted tiene en su mente, porque usted no tiene la capacidad ni hacerse autocrítica, y por eso, por la cantidad de jóvenes que yo veo que me dicen a mí, no, porque no me abren las puertas, porque las oportunidades no están hechas, pero ¿qué tú estás haciendo para que se abran? Eso es lo que yo quiero, que todo el mundo me entienda. Yo lo que quiero, que te olvides de vivir de forma individual y te enfoques a vivir como una visión, país. Es como una historia del cangrejo americano y el cangrejo dominicano, que yo la leí, que un señor en una playa iba con dos cubetas, uno iba tapada y uno abierta, vendiendo cangrejos. La tapada era el cangrejo americano y la destapada era el cangrejo dominicano. Iba vendiendo y le preguntan a Romén, ¿por qué tú tapas los cangrejos americanos y los dominicanos lo dejas abiertos? No, 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 sencillo. Los americanos se van agarrando uno a otro y el que tenga el fondo es el primero que sale. Pero en el dominicano, cuando ven que uno está subiendo, lo tienen que tirar hacia abajo para que no salga. Y eso es cultural, señores. Y nosotros tenemos que cambiar esa perspectiva. Vamos a apoyar lo nuestro. Vamos a decir, no, no, ese dominicano es duro y yo lo voy a apoyar y voy a seguir para adelante con él. Pero si alguien viene con ideas disruptivas, lo primero que decimos que eso está mal somos nosotros. No, eso no va a funcionar. Pero nadie lo estudia. Nadie dice por qué no va a funcionar. Solamente porque un día se levantó y dijo, no, que eso no es posible. No, eso es importante. Gracias por ver el video.